No te vayas a enojar Amor, tengo algo que decirte ¿Qué? Pero por favor no te enojes ¿Qué? Amor, prométeme que no te vas a enojar ¿Qué? Sí, pero ¿qué hiciste? Es que amor, es que siento que te vas a enojar mucho No, ya Hice algo ¿Qué? Amor Dime, ¿qué? Pero Pinky que no te vas a enojar Marley Ya, Pinky promise Ya, me estás gustando Es que saliendo del gimnasio pasé por algo ¿Qué? Pasé por unos brownies Es broma, ¿verdad? Amor, perdón ¿Dónde están? Amor, es que... Ve No me dejaste ni uno ¿Te dejé boronitas? ¿Es en serio? ¿Por qué haces eso? Yo vi que tú te estabas haciendo pepino Y dije, no, pues ya no quiere brownies Ni boronitas me dejaste